Bueno, como primera medida, tengo que comunicarle a usted y a la audiencia de que ya llevábamos tres años desde el accidente a la fecha. La defensa de Varale había planteado la suspensión de un juicio a prueba, que es lo que más se conoce como la probation. Previo a ello, tuvimos una serie de audiencias a los efectos de… como una suerte de mediación que ha impuesto el Tribunal Superior para estos casos en los cuales solo se juzgan lesiones y homicidios culposos. Habiendo fracasado esas audiencias, la defensa procede a presentar la suspensión de juicio a prueba, que como le dije anteriormente, lo que más se denomina probation, por el medio de la cual proponen reparar un daño y hacer una serie de trabajos comunitarios. Después de unas largas conversaciones entre la defensa, la querella y los actores civiles, coincidimos en que se imprima al trámite de la audiencia de la semana pasada el de juicio abreviado. El juicio abreviado en que consiste de que el imputado reconoce la autoría del hecho, liso y llanamente, y al carecer de antecedentes en el caso este de Varale, y previendo la escala penal prevista en el artículo 84 bis del Código Penal, que es de tres a seis años de prisión, careciendo de antecedentes, y con la anuencia de todas las partes, se realizó este juicio, en el cual se le impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, que quiere decir esto, que no va a ir a la cárcel, y siete años de inhabilitación para conducir, más una serie de reglas de conductas, que consisten en hacer unos cursos, capacitarse en lo que es seguridad vial y en los de conducciones. Doctor, obviamente para la familia esta ha sido la aplicación de una pena muy benévola, muy leve. ¿Qué opina usted? Mire, yo le tengo que hablar como abogado. Es lo que prevé la ley. También corríamos el riesgo que le den curso a la probation, y ahí sí no iba a haber ninguna sanción. ¿Por qué se llega a estos tres años en suspenso? Porque Varale carecía de antecedentes penales anteriores, que de él de haber tenido algún accidente parecido, o algún hecho delictivo anteriormente, no hubiese gozado de este beneficio que le da la ley procesal actual. Doctor, aquí en este caso no se habilita la posibilidad de casar esta sentencia, ¿no? No, porque el código es claro, se puede casar únicamente en dos casos. Cuando la Cámara de Acusaciones haya dictado el sobresedimiento del imputado, o cuando la Cámara de Debate, la Cámara del Crimen, haya sentenciado la absolución. ¿Cómo considera usted tal código, digamos, que impone estas penas? ¿Es demasiado benevo? ¿Debería modificarse? Mire, es una cuestión que está en boda actualmente, y se está tratando en comisiones, tengo entendido, en el Congreso, justamente para aumentar las penas. Le recuerdo que las escalas penales que arrancan de tres años siguen siendo de cumplimiento de ejecución condicional. Y por eso, le vuelvo a recordar, en este caso, también la querella acertó que se le imprima el trámite de juicio abreviado, previsto en el 4.15 del Código de Procedimiento de la Provincia, para terminar. Para terminar, ya mi representada, que es Claudia Copari, con este sufrimiento. O sea, nada le va a quitar el dolor. Ella misma, cuando tuvo la penúltima palabra en la audiencia, manifestó que ni en el infierno estaría peor que ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!